¡Viva holgazanes! ¡Ya dormiréis cuando estéis muertos! ¡Nuestro Jarl ha sido elegido! ¡Los dioses le hablan! ¡No! 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 ¡Orga! ¡Soy! ¡Me duele la espalda de tanto remar! ¡No puedes ocultar tu hedor! ¡Por Handan! SSM Gial Malancraite va por vosotros R 17 ¡Suscríbete! ¿Quieres que te azote? Una vez corté tres cabezas de un solo mandoble. Ya he visto todo lo que hay que ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Estoy preparada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Pretar! ¡Gracias! ¡Pretar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Devuélvemela! ¡Navegas por aguas turbulentas, amigo! ¿Has bailado con mil demonios a la luz de la luna llena? ¡Genial! ¡Si, espeturosa! ¡Si, espeturosa! ¡Si, espeturosa! ¡Si, espeturosa! ¡Si, espeturosa! ¡Histet favorita! ¡Para ejemplo! ¡Tú, espeturosa! ¡Para ejemplo! ¡Inscríbete al ¡El Bastión de Freya! ¡Eso es lo que somos! ¡El Bastión de Freya! ¡El Bastión de Freya! ¡El Bastión de Freya! ¡Nos seguiremos siempre! ¡Hasta el Fuego! ¡Ándate con cuidado! ¡Ah, a mi hermosa calante! ¡Ya! ¡Ah, a mi hermosa caliente! ¡Qué maldita ha sido más grande! ¡No! 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 Puedes ocultar tu hedor. Tengo las botas llenas de arena. ¡Segue, Natu-ven! Veo que esa bolsa me pesa. ¡Disciplina! ¡Eso es lo que les falta a los muestros! ¿Qué? ¿Piensas que no puedo forjar armaduras por tener tetas? ¡Segue, Natu-ven y Gloa! ¡No pasarás! ¡Nilfgar! ¡Nilfgar! ¡Ya he visto todo lo que hay que ver! ¡No se puede ser! ¡No se puede ser! Es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad. Quieres morirá. Sabia elección. ¡Vamos al bajo! ¡Vamos al bajo! ¡Vamos al bajo! ¡Vamos al bajo! Me portaré bien. Lo prometo. ¡Vamos al bajo! 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 Es nuestra oportunidad. Forjar armaduras es un arte. ¡Me pisa los talones! ¡O con mi escudo o sobre él! ¡Eso no venía en los Grimorios! ¡Suscríbete al canal! ¡La diosa madre! ¡La diosa madre quita! ¡Anvald en orden! ¡Suscríbete al canal! ¡Andando! ¡Contemplad la ira de la diosa! ¡Odio los portales! ¡Ya está bien de chachara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedes ocultar tu hedor. A veces la sumisión es una virtud. No es demasiado tarde para irse. ¡Ajá! 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 Tanta rabia y sufrimiento. ¿Para qué? Veo que esa bolsa te pesa. Voy a ir a por ti. ¿Quieres morir? Ándate con cuidado. ¿Quieres ganarme por aburrimiento? No. 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 No.